1, 2, 3 ¿Cómo dice? Elelele ya, elelele ya, elelele ya, elelele ya Somos tan diferentes, pero a la vez envidia de gente Que no soporta que nuestro amor sea verdadero Hay una que otra vez que hemos discutido, pero normal Cuando dos se aman, hay pocas nueces, pero tanto ruido Yo sé que no soy perfecto, que no te digo a todo momento Que te amo tanto, que eres dueña de mis deseos Pero quiero que tú sepas que eres más, mucho más Tú eres mi voz, eres mi fuerza Tú eres el beso que me das cuando despierta Tú eres mi sol, eres mi luna Que tú eres la niña que me leva la locura No eres tú, para mí, mi razón de vivir Siempre tú te aprovechas para mirarme de esa manera Con esos ojos enamorados que me condenan Si surge algún problema, eres la primera que da la cara Por defenderme darías la vida y lo que haga falta Sé que no soy perfecto, que no te digo a todo momento Y te amo tanto, que eres la reina de mis deseos Pero quiero que sepas que eres más Eres mi voz, eres mi fuerza Tú eres el beso que me das cuando despierta Eres mi sol, eres mi luna Tú eres la niña que me lleva la locura Tú eres todo, para mí, mi razón de vivir Por una fantasía un antojo, por culpa de tus labios rojos Yo sigo aquí deseándote, buscándote, por fin se des Loco por volverte a ver Por una fantasía un antojo, por culpa de tus labios rojos Yo sigo aquí buscándote, deseándote, loco por volverte a ver La miraba, la miraba, la miraba, la miraba La miraba, la miraba, la miraba, la miraba La miraba, la miraba, la miraba, la miraba Es que yo estoy loquito por volverte a ver La miraba, la miraba, la miraba, la miraba Yo quiero que me acompañe con las palmas, el espíritu, las palmas Va, 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 va Dice así Pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sumerje en ti Y que navegue en tu regazo Y que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo, tú hay que respirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo A ver cómo dice Y pídeme Pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre en concesión Y pídeme, pídeme, y pídeme Que sea un fuego abrazado Que te enamore día a día Y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin pudor Y pídeme Y pídeme Que yo te mire sin temor Y pídeme, y pídeme Y pídeme, y pídeme Que sea un estreje de la luz Y yo te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Vamos a ver cómo dice ese coro La, 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 la Allá arriba también, allá arriba, allá arriba La, 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 la Una vez más, una vez más, una vez más La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y pídeme Sea un loco por tu amor Y pídeme Sea siempre concesión Y pide, pide, y pide, pídeme Sea un cuerpo abrazador Que te enamore día a día Que te llene de pasión Que yo te quiera sin fútbol Y pídeme Que yo te mire sin temor Y pide, pide, y pide, pídeme Que tú eres una estrella de ganador Yo te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Gracias mi pana Diego Que Dios te bendiga mi hermanito Talento valenciano Muchísimas gracias a todos